Música Mira, no puede dejarte bailar Mira, la reña del baile la gente empieza a gritar Mira, no puede dejarte bailar Mira, no se te cae sus botas marqueras Mira, la reña del baile la gente empieza a gritar Mira, la reña del baile la gente empieza a gritar Mira, la reña del baile la gente empieza a gritar ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!!! ¡Ahhh! ¡Ahi, ahhh! ¡Ahhh! ¡Con sus tejanos, notando aquel que rimo el balde será! ¡Gracias!